¿Qué es la realidad del país? 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 Bueno, los 12 años que pasaron, obviamente recibieron una definición categórica al pueblo, basta. O sea, eso es una primer definición popular categórica. Y vaya si lo fue en Córdoba, ¿no? En Córdoba fue mucho más categórico. Ahora, ojalá hubiera significado un cambio para mejor. Por favor, el primer decreto de Macri fue cederle 128 mil millones de pesos a los grupos exportadores de las grandes cerealeras y darle 400 pesos por única vez a los jubilados y algo para las asignaciones universales. A uno le dio casi 200 veces más de lo que le dio a los otros. Entonces, eso no es la distribución del ingreso. Siguió por seguir dándole a las mineras, le bajó las retenciones, pero todavía no resolvieron los aumentos de salario. Todavía no resolvieron los aumentos para los jubilados. Al contrario, sacan remedios de lo que era el otorgamiento gratuito en el PAMI. Persiguen a trabajadores que los dejan en la calle dentro del Estado, cuando en realidad deberíamos tener muchos más trabajadores del Estado en educación, en salud, en seguridad, en investigación científica tecnológica. Nuestras propuestas son muy claras. En la Argentina sobra plata, sobra riqueza. La vieron contando, ¿no? Por televisión. ¡Sobra plata! Ahora el problema es que se la llevan ellos, los mismos de siempre. Nosotros creemos que lo que falta en un país donde sobra tanta riqueza y plata es vergüenza en los que gobiernan. Hay que meter presos a los delincuentes, pero hay que distribuir la riqueza que generamos los argentinos. La experiencia como exdiputado y como sindicalista y fundador de la CTA y demás, ¿cómo sigue esta historia? ¿Cómo ven que continúa, por lo menos este año o a largo plazo? Bueno, primero nuestro pueblo, yo en eso soy un convencido, va a pelear para defender el trabajo, para defender las conquistas, para defender lo elemental. Pero además, hoy, a diferencia del 2001, para poner un ejemplo, todas las organizaciones populares son 5 o 6 veces más grandes. Somos. Acá mismo, ¿no? Es una mejor demostración. Y no por casualidad son los jóvenes los que asumen esta perspectiva, porque están peleando el futuro de la Argentina. Y en ese sentido, sí apelo a todos mis compañeras y compañeros que fueron capaces de pelear por tantos sueños acá en Río Tercero, que los ayuden a los jóvenes. El mejor ejemplo que pueden dar es verlos a ellos creer que se puede ser feliz en nuestra patria. No que está todo perdido. Hay muchos que evidentemente se han enriquecido a costilla del empobrecimiento de la gente. Pero hay muchos, muchos, muchos y muchos que todavía siguen creyendo que la honestidad no es una virtud. Es un piso como nos enseñaron nuestros viejos. Y eso es lo que tienen que mamar los jóvenes. Y sobre todo, tratar de resolver el problema como sabemos que hay que resolverlo. ¿Cuál es el verdadero problema a enfrentar? La falta de trabajo. El trabajo da y genera autonomía. Permite planificar, permite tener libertad, soñar. Por eso la precariedad es la herramienta de la dependencia. El hambre es la herramienta de la dependencia. La pobreza se planifica para disciplinarnos. Y eso es lo que hay que resolver. Y eso el pueblo tiene que pelear. Y ahora más. Ahora también con UP en Río Tercero estamos empezando a soñar que no solamente vamos a resistir, sino que vamos a gobernar. Última cuestión. Se habla mucho de un posible estallido social. Y se habla mucho de si Macri termina o no el gobierno. ¿Cómo ves esas dos cuestiones? No, que Macri lo va a terminar. No, no tengo ninguna duda. Bueno, la verdad debo pensar lo que digo. Porque de repente uno abre una tapa y aparece en Panamá Paper y si aparecen esas cosas y ahí ya no tiene nada que ver con que el pueblo no va a defender la democracia. Eso significa la justicia. Eso uno no sabe porque como no hacemos esas cosas nosotros, evidentemente si tiene esos problemas es otra cosa. Pero el pueblo va a pelear por sus derechos, eso sí va a haber, sí va a pelear organizadamente y va a construir alternativa de gobierno. En el 2001 dijimos que se vayan todos. Ahora estamos empezando a construir el gobierno de lo que queremos. Esa es la gran diferencia. Hemos aprendido, no solamente queremos decir que no nos gusta esto, sino que vamos a construir el gobierno. Hacia eso venimos a Río Tercero, los jóvenes hay que ayudarlos, denle una mano y sobre todo, ahora me voy a Río Cuarto, donde otros jóvenes están plantando una bandera que se anima a pensar que se puede no aceptar el chantaje de que o so del PJ o so de la UCR. No, hay que ser argentino y sobre todo pelear para tener una patria para todos.